¿Cuál es la diferencia entre cuidar o asistir a una persona mayor? Es una de las interrogantes que recibimos asiduamente. Para responderla, convocamos a la licenciada en Gerontología, Silvina Fernández-Bertergen, directora de 5 Darle Vida a los Años. Es una gran verdad que hay una diferencia entre cuidar y asistir. Cuando hablamos de cuidar, implica la toma de decisiones por el otro, por, en este caso, por la persona mayor. Cuando asistimos, hablamos de comprender y entender al otro, en compartir la acción que quiere realizar. Es decir, por ejemplo, si la persona desea buscar y ponerse el pantalón por sí sola, no debemos ponérselo nosotros, si ella puede, sino ayudarla a ponerse la vestimenta. Lo que estamos haciendo es colaborar en sostener su autonomía el mayor tiempo posible, dándole un empoderamiento o fortaleciendo, mejor dicho, a las funciones conservadas que aún tiene esa persona. Y lo que ayudamos es no solamente sostener, como dije recién, la autonomía, sino favorecemos y fortalecemos su autoestima. Que eso es lo que le da el estímulo para continuar en el día a día. Entonces, veamos en qué cuidamos y en qué asistimos para mejorar la calidad de vida de ambas partes. No solamente de la persona mayor, sino también de la persona que está a cargo de esa función o rol. ¡Gracias!